Lo molestamos unos minutos a Martín en este cuarto intermedio. Martín, ¿alguna valoración? Ya has intervenido públicamente, se cayó la acusación. ¿Qué nos podés contar? ¿Hacia dónde estás viendo que se dirige todo esto? Estamos a horas ya del veredicto. Sí, bueno, yo lo que estoy viendo es que comenzó a desnudarse toda esta farsa, todo este circo que se armó en relación a esta causa. Desde el día viernes, continuó ayer con las últimas declaratorias, con la declaratoria de Real Muñanco. De alguna manera esto desnuda todo este circo que armó el Ministerio Público Fiscal, promovido desde el gobierno de la provincia de Neuquén, para buscar una pena ejemplificadora para el resto de la organización, el resto de las comunidades, buscando una farsa condena para quien lucha, para quien reivindica el derecho a la vida, el derecho a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación y donde el Estado, que es el principal responsable, el gobierno de Estado, de otorgar las concesiones para que de una vez por todas respete nuestros derechos y deje de otorgar concesiones como si fueran lugares de desierto donde no vive nadie, donde no hay vida. Entonces por eso de alguna manera nosotros entendemos que esta causa injusta tiene que comenzar a desnudarse y se tiene que de alguna manera declarar la absolución a Real Muñanco y a Mauricio Raíl, porque vinimos a este juicio por jurado para ser juzgado bajo la caráctula de tentativa de homicidio, no vinimos para ser juzgado acá por lesiones graves o leve o daño agravado. ¿Te sorprendió ese cambio en el último momento? Sí, me sorprendió porque lamentablemente, o sea, no sé si me sorprendió, yo creo que esto ya se percibía de que iba a ser así a partir de la semana pasada, a partir de la ronda declaratoria de los propios testigos de la oficial de justicia que argumentaron, entre ellos todos profesionales de la justicia, médicos, que dijeron que en ningún momento la lesión que presentaba Peláez puso en riesgo su vida o ponía en riesgo la vida de esta persona. Entonces a partir de ahí de alguna manera se cayó, empezó a caer esta caráctula de tentativa de homicidio, porque son ellos los médicos que tendrían que haber dicho que Peláez quedó al borde de la muerte y que hoy están en un estado vegetativo, en un estado de coma donde realmente hay peligro de vida. Te molesto lo último y ya te dejamos un momento también clave en los cuales hay otras necesidades, pero me impactó mucho lo demoledor del alegato de la defensa, sobre todo en la parte en la que habló de los 160 metros cuadrados que habían reconocido contaminación, en realidad eran 1.600. 1.600, sí, exactamente. Sí, eso, bueno, muestra la clara también todo, ¿no? Porque esto desnuda todo, o sea, este juicio nosotros podríamos haber optado... ¿La vivencia es total con el poder político, las petroleras y los abogados? Sí, 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 nosotros, ya digo, hubiésemos optado por que esta causa prescribe, porque dentro de un mes más esta causa se iba a cumplir un año y esta causa tranquilamente podría haber prescribido, pero nosotros decidimos que esta causa vaya a juicio, que en esta causa se ventile la responsabilidad nuestra en esa falsa acusación y decidimos enfrentar este juicio para exponer a la justicia provincial, exponer a los fiscales de aquí de la ciudad de Zapala que no vamos a parar hasta iniciarle un juicio político y su destitución, porque la justicia, como se dice, una justicia que tiene que ver una justicia independiente, que tiene que haber una justicia imparcial, que aparte de fuera del poder político, del poder ejecutivo, está el poder judicial, que es independiente, pero acá claramente se ve la complicidad del poder judicial a la hora de tapar toda la violación a nuestros derechos por parte del poder ejecutivo. Entonces, no vamos a descansar para pedir la cabeza de estos fiscales racistas, discriminadores de nuestros derechos, hasta verlo cumplido. Y bueno, vamos a seguir aquí haciendo fuerza, creo que va a salir todo bien, ya los negüenes del Walmapu ya no enviaron señales de que esto nos va a fortalecer como comunidad, como pueblo, y vamos a salir bien fortalecidos, porque lamentablemente el Estado nos generó este escenario para tratar de que sea la sociedad que nos juzgue, sea el pueblo que de alguna manera haga valer la justicia sobre las personas, como dijo el abogado de la señora Pelayes, de que nosotros no equivocamos de persona al apedrar a Verónica Pelayes, a herirla, de que nosotros en la sociedad civilizada no merece tener personas como nosotros sueltas, caminando, transitando por la vida, sin ningún derecho. Entonces, creo que eso fue el mensaje fuerte de Álvarez, y bueno, que eso muestra la clara y nos posiciona donde estamos cada uno, sociedad civilizada y mapuche, que seríamos salvajes y violentos y todo lo que eso encierne. Gracias por la paciencia. No, gracias a ustedes por venir y la verdad que agradecido para que puedan mostrar al resto de la sociedad el circo que se armó aquí en la ciudad de Zapala a cargo de la fiscal González Tawada y del fiscal Marcelo Joffrey. Amigas y amigos de Cartago, llegamos a esta emisión en la parte final de nuestro programa, hoy desde la ciudad de Zapala, la querida ciudad de Zapala, en el centro de Neuquén Capital, la ciudad natal de Cartago. En estos momentos, mientras ya estamos arribando casi, les digo, a las 5 y 20 de la tarde, nos ha llegado el veredicto, es muy probable que pase para otro momento, en aras de la edición seguramente ustedes ya van a tener la información, teniendo en cuenta que nosotros no salimos en vivo, pero lo que es para destacar en este proceso tan complejo que estamos siguiendo de cerca, desde que comenzó toda la acusación y bueno, hasta el juicio por jurado popular, lo impactante del cambio último momento que brindó la fiscal Tawada cuando quita de la acusación el intento de homicidio y lo pone como daño agravado, que eso termina transformando el debate en algo mucho más largo, por eso hoy, mientras estamos cerrando el programa, no tenemos el veredicto final. Por lo pronto a nosotros nos queda la impresión de una defensa de Ren Muñancu que fue demoledora, con el poder político local, con la convivencia entre las petroleras y el poder judicial y esa reflexión que tiene que ver precisamente con algo que quedó flotando en este escenario tan preocupante para las comunidades originarias, para el pueblo trabajador frente al extractivismo que no tiene ningún tipo de límites. Los verdaderos culpables no están en el banquillo de los acusados. Sin más, nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartales. ¡Gracias!